Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Crisina Kitchen Perú. Bueno, queridos amigos, pues un abrazo y gracias por todo. En esta oportunidad le traemos una nueva receta o un nuevo plato. Miren, hablamos... este plato ya se grabó anteriormente, ya se hizo un video de este delicioso plato que lo que vamos a presentar hoy, pero diferente forma de preparar y con diferente tipo de carne vamos a preparar. Miren, tuve bastantes, bastantes comentarios de la manera de que es carne, ¿no? Miren, hablamos de este delicioso y emblemático plato que le gustan muchos los arequipeños, ¿no? Porque es un plato muy emblemático. Y miren, lo que vamos a hacer hoy día es adobo arequipeño. Adobo arequipeño, pero es un plato muy delicioso. Así como todos los platos, también este es uno de ellos. Se dice que el adobo, el origen del adobo ha sido en 1715 años antes de la fundación de Arequipa. ¿Y dónde exactamente es el origen del adobo? Este sector que se llama Acequia Alta, de Alto Caima, perdón, Caima, es el origen del adobo. En todo caso, miren, es un plato muy, muy rico. También se come, por decirlo así, todos los domingos en las mañanas, todo. Y al día siguiente pues todos van preparados y listos a comer nuestro delicioso adobo a las 6 de la mañana o 5 de la mañana y ya está ya listo como para que ustedes puedan degustar o todos nosotros podamos degustar este delicioso plato que es muy maravilloso. Entonces yo ahorita pasamos a mostrarles todos los ingredientes con los que vamos a preparar adobo de brazo. Bueno, miren, queridos amigos, pues acá tengo 2 kilos de carne. Que quiero mostrarles algo que ustedes más o menos van a ver, que es que en esta ocasión pues yo estoy preparando este delicioso adobo a base de brazuelo. Esta parte es la parte de brazuelo. En realidad, mira, el adobo puedes prepararlo de la parte del cogote, del chancho. También puedes preparar del lomo, la que ya nosotros hicimos anteriormente. Y también se puede preparar de la parte de la pierna o del brazuelo. Y ahora lo que yo voy a hacer es un adobo mixto. Tengo acá, miren, este lomo y brazuelo. Voy a hacer 4 raciones de brazuelo y 4 raciones de lomo. Y por supuesto, para que nos salga más delicioso o más concentrado, voy a echarle los cogotitos que nos queda acá de la pierna o del brazuelo y los rabitos, que le dan un sabor exquisito a este delicioso adobo. Entonces, 2 kilos de chancho entre brazuelo y lomo. Lo que tenemos acá ya está bien lavadito. Y lo voy a mostrar acá. Vamos a echar ají colorado al gusto, que viene a ser el ají que da el sabor. Este ají que tengo es mixto. Ají que le da el color, ese color maravilloso que tiene y el sabor que le da el otro ají que ya... También tengo un video que les voy a dejar acá en la cajita, que ya hice una grabación de un video donde muestro cómo se prepara una pasta de ají colorado. Vamos a echar 15 gramos de ajo. Esta vez lo voy a hacer todo en una licuadora, todos los insumos o los mencunjes y el adobado. Vamos a hacerlo acá, para que ustedes vean cómo lo vamos a hacer nosotros. Tengo acá cucharada y media de sal, una cucharita de comino y pimienta de picante que luego tengo entera, que lo voy a moler a la licuadora también, al gusto. Tengo una cucharada de azúcar, un trozo de canela o una raja de canela. Orégano, una cucharada seca, laurel y rocotito por supuesto que no debe faltarnos. Y miren, ya tengo chicha, concho, concho es maravilloso a base de concho. Nunca dejen de usarle al concho que vamos a utilizar para 2 kilos de carne, 4 kilos de concho. Que yo tengo por supuesto separado allá, vinagre al gusto, que puede ser 2 cucharadas y kilo y medio de cebolla. Kilo y medio de cebolla porque medio kilo voy a ponerlo en gajos y la otra mitad ya ustedes saben que lo voy a licuar en la licuadora con el concho. Entonces, dicho esto queridos amigos y amigas de Christina Kitchen, vamos a pasar a hacer el adobado, que es lo que vamos a mostrarles ahora. Ya, miren, tengo una licuadora acá, voy a bajarlo acá para que más o menos ustedes me puedan. Vamos a echar acá el ajo, ajo pelado. Luego vamos a echar todo esto acá, que está totalmente listo para lo que vamos a hacer. El orégano, la raja de canela lo vamos a echar con las ramitas que he hecho de verdura que ya ustedes van a ver. El azúcar y por supuesto el vinagre que va a entrar. Vamos a echarlo para que más o menos ustedes vean lo que voy a hacer acá. Más o menos voy a echar unas 3 cucharadas de vinagre, cucharadas grandes de vinagre. Vamos a echar lo que hemos dado. Y acá, lo más importante, pues este es el ají, miren, está espesito porque van los dos ajís. Una cucharada, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis cucharadas colmadas, bien colmadas. Estamos hablando de cucharada grande de sopa. Vamos a echarle 7. Ahora lo que acá vamos a hacer, echarle más o menos concho. Tengo esta cantidad, le vamos a echarle un vaso grande de concho para que el adobo vaya a molerle todo lo que se vaya a mezclar. Vamos a ponerlo acá y vamos a hacer mover. Cuatro minutitos para que todo se mezcle y todo pueda estar pues totalmente mezclado. Una pasta hecha bien rica, un adobo muy delicioso, miren como nos ha quedado. Como ustedes han visto, hemos echado ajo entero, pimienta picante entero y todo eso tiene que moler bastante. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, me he puesto estos guantecitos para mezclar el adobo. Vamos a poner la carne. Cuando ustedes pidan para adobo, más o menos de esta manera tienen que pedir, no tan grueso ni tan delgado, ¿no? Igual el lomo también, o sea el cogote que ustedes van a pedir, ¿no? Entonces vamos a poner nuestra carne. Ahora lo que nosotros vamos a hacer acá es lo siguiente, el chancho siempre absorbe sal, bastante sal. Por lo tanto yo voy a echarle un poco de sal directo a la carne. Con la finalidad de que no vaya quedarnos desabrido, digámonos así, porque a veces, como les digo, siempre el chanchito tiene tendencia a absorber bastante sal. Listo, entonces, hecho eso, lo que hacemos es moverlo así un poco, menearlo un poquito y ahora pasamos a echar todo el adobo, que ya nosotros hemos licuado y mezclado todo. Ahora acá vamos a echarle concho para no, para tratar de aprovecharlo todo lo máximo que se pueda, así. Y eso lo vamos a menear un poquito así y vamos a tratar de aprovecharlo todo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es mezclarlo todo. También, ustedes saben que todos los platos que se presentan, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia forma o estilo de hacer o manera de hacerla, ¿no? Y es válido porque cada uno también tenemos nuestro sazón o buscamos la forma de poder presentar cada plato. Y eso es muy importante. En este caso, lo que yo les estoy mostrando, en algunas ocasiones también ponen pan molido, perdón, zanahoria rallada. Y es válido, cada uno tiene su propia receta. Pero un adobo, 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 originalmente no podría ser que lleve pan molido o zanahoria porque entonces altera un poco el sabor, ¿no? Pero es una sugerencia de mi parte y es una opción. Pero este es el estilo y la forma, creo yo, original que se puede preparar un adobo y también tengo conocimiento en ese aspecto. Y esta es la que les estoy mostrando. Y créanme que sale extraordinario. El sabor requisito es un sabor, pues, que invita desde lejos el olor, invita a que tú ya quieres probar ese delicioso adobo. Entonces, dicho eso, es que yo les estoy mostrando este delicioso adobo y esta receta también. Entonces, agregamos más de lo debido. Miren, hemos tratado de aprovechar lo máximo el adobo. Y ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá lo que yo ya voy a hacer es dejarle adobado hasta mañana. Le voy a agregar los gajos de cebolla que ustedes más o menos ya saben, ¿no? Que le voy a echar y la otra parte de la cebolla voy a dejarlo para mañana, para al momento de cocción que vamos a hacerlo cocer. Ya lo voy a licuar con el concho. Entonces, acá lo que voy a hacer ahorita es ponerle pimienta de olor, los gajos de cebolla, ahora vamos a poner el laurel también acá, ya está el laurelito ahí. También voy a ponerle la canelita y también voy a poner pimientita de olor, ya. Y los gajos de cebolla que vamos a poner. Yo le voy a agregar esta cantidad más porque tengo otra cantidad ya. Voy a agregarle la cebolla, los gajos de cebolla. Y con esto mañana regresamos a las 5 de la mañana. Porque esa hora es donde nosotros vamos a empezar a cocinarlo. Y vamos a disfrutar con su pan de 3 puntas o pan de 3 cachetes y su té piteado con el anisado arequipe. Bueno queridos amigos, nos vemos mañana en la mañana a las 5 de la mañana. Hola queridos amigos, buenos días, estamos de mañana. Miren pues ya nuestro adobo está listo como para hacer, empezar a cocer. Y acá tenemos ya, miren lo que voy a mostrarles. Le he puesto unas cuantas cebollas en gajos para que tome un sabor. Y ahora vamos a empezar a cocer nuestro delicioso adobo. Vamos a taparlo y vamos a prender el juego. Y luego vamos a licuar, como les dije en un inicio, la cebolla con el concho. Para que le de una textura y también le de un sabor. Y luego ponemos el rocoto, las hierbitas. Y vamos a ver al final algunos detalles más. Y bueno pues nos vamos ahora a prender el juego. Y a empezar a cocinar nuestro delicioso adobo. Un delicioso adobo a base de concho y brazo. Tapamos nuestro adobo. Bueno queridos amigos, pues en este tiempo pues ya más o menos nuestro adobo ya está casi en la mitad de cocción. Vamos a mostrarles como nos está saliendo. Y lo que vamos a agregarle, las cebollitas, el rocotito. Bueno, miren que buenazo, buenazo. Como hierve, el olor es intenso. Entonces ahora lo que voy a hacer, se recuerden que ustedes en un inicio les mostré que tenía kilo y medio de cebolla del cual mire ya la he picado. Y también le he agregado un par de cebollas en un inicio para que tome sabor. Ahora la mitad de esta cebolla que ya más o menos se ha picado, voy a agregarle en gajos y así. Y la mitad lo voy a licuar con el concho para que le dé una textura a nuestro adobo. No saben ustedes cómo huele. Huele delicioso, de verdad. De lejos. Ahora le vamos a echar estas hierbitas que ustedes más o menos saben también que siempre les he hecho. Es orégano fresco y hierbabuena fresco. Estas hierbitas las van a aromatizar nuestro adobo muy rico. Y voy a echarle un par de rocotos. Pueden ustedes echarle el rocoto que ustedes tengan en casa. Hay algunos que tenemos rocoto de huerta o rocoto grande. Y en realidad infinidad de rocotos distintos. El cual se le puede echar normal. Porque el rocoto lo que requiere es que le dé ese... Aunque a ustedes les parezca que el rocoto no tiene sabor. Tiene un saborcito espectacular, un aroma. Cuando ustedes en algún momento están... Que quieren comprar rocoto o les gusta el rocoto. A ver... Huelan luego ustedes solo el rocoto. El rocoto tiene un aroma espectacular. Y ese aroma que tiene el rocoto, porque no lo voy a hacer cocer totalmente. Si no lo voy a hacer cocer a una cocción donde no tenga que abrirse los poros de la piel del rocoto. Si no más bien que bote el aroma. Lo que quiero es que bote su aroma para que le dé ese toque de sabor al adobo. Entonces, he hecho esto acá ya. Ahora lo que vamos a hacer es... Este... Ojo. Este adobo es adobo de brazuelo. Y bueno, estoy haciendo un adobo mixto. Le he puesto un poco de lomo y un poco de brazuelo. En un anterior video ya hice adobo de lomo. O cogote creo. Me equivoco si no me equivoco. Y muchos me han pedido, muchos, muchos me han escrito de la manera como la presento. O también me han escrito cómo la pueden preparar allá en otros lugares. Por ejemplo, me han escrito de Estados Unidos, me han escrito de Guatemala, me han escrito de Australia. Y bueno, de acá también de los países latinos, bastantes me han escrito. Entonces, me han pedido y me han dicho que por favor les den una sugerencia. ¿Qué pueden utilizar allá? Porque allá también no tienen ellos concho o chicha, ¿no? Si es que de repente no la hay. Entonces, yo les he sugerido que en este caso, siempre pienso que debe haber variedad de chicha. Entonces, y siempre hay esa variedad de chicha que ellos pueden hacer allá, siempre tiene concho. Entonces, traten de reservar ese concho de esa variedad de chicha que puedan tener allá. Y puedan pues ustedes preparar con eso, este delicioso plato, este adobo tan agradable y rico que realmente ya me está invitando a que coma. Y también, si es que no la hay, también pueden echar vino tinto, borgoña, mezclado con vinagre y agua. También lo pueden hacer, también es válido. Pero con esa, para que les salga esa textura, así como nos está saliendo a nosotros, siempre les recomendaría que por favor licuen, aunque sea con el vino y vinagre y un poco de agua, la cebolla. Aunque a ustedes no lo crean o les parezca, esta cebolla, esta licuada de cebolla con concho, da un sabor. La cebolla en sí da su sabor, porque siempre todos nosotros utilizamos para hacer un aderezo. Pero al adobo le da un toque de sabor espectacular, el concho con la cebolla. Pero aparte de eso, también le da la textura. ¿Qué significa textura? De que el caldo del adobo no sale tan líquido, líquido, sino sale con una textura, pues así, como algo cremosito, algo así, un ligero cremor que tiene. Entonces, esa es la idea y eso ustedes lo pueden hacer también en esos lugares, si es que no logran encontrar la chicha. Lo pueden licuar con el vino, alternándole el vino con un poco de vinagre y claro, siempre agua, ¿no? Entonces, lo puedan licuar. Esa es una opción que les doy, porque yo ya la probé y salió bien el adobo. Entonces, ahora lo que les muestro es esto, ¿no? Entonces, este delicioso adobo de brazuelo, vamos a taparlo y luego vamos a ir a licuar. Y también les voy a mostrar cómo preparamos nosotros nuestro delicioso té. Té piteado y cómo preparamos originalmente un té desde la base. En este caso, voy a presentarles un té, un té verdadero, original, cómo se prepara. No vamos a hacer con té filtrante. Bueno, ahora me voy a ir a licuar la cebolla. Lo dejamos por un instante así, mientras licuamos nuestra cebolla. Los vamos, en todo caso. Tengo por acá, miren, para preparar el té que les estoy mostrándole, vamos a hacer ese reposo que voy a hacer ahorita, vamos a mostrarles, ¿sí? Y vamos a hacer esto del concho. Como les dije en un inicio, yo estoy poniendo la licuadora. De todas maneras, tiene que estar bien licuada. Y así es como nos ha salido, miren. Así que ahora nosotros nos vamos a la olla. Y miren lo que va... Ya, miren qué rico. Ahora lo que hacemos nosotros es echarle este delicioso concho licuado con cebolla. ¡Wow! Y no saben qué maravilla nos está saliendo, de verdad, este delicioso adorno. Movemos. Movemos. Lo restante del concho le vamos a agregar también. Miren, lo voy a agregar todo. Y acá finalizamos. Miren cómo ese espesito cae. Entonces acá lo que hacemos es darle una movida. Con esto tratamos de finalizar para que termine de cocer nuestro adobo y podamos disfrutar de este delicioso adobo. Pues miren qué delicia. Miren cómo las cebollitas están ya desarmándose. Y el juguito, esto es lo que quiero mirar. Algo que quería mencionarles también y acotar un poquito a este delicioso adobo. Pues siempre me han dicho que no presenté adecuadamente este adobo. Que es tan emblemático y tan disgustado por todos los alquipeños. Y por qué no decirlo también por todos ustedes. Que en algún momento de repente vienen a este país maravilloso. Y pueden disfrutar de la gastronomía que tenemos pues. Que es espectacular. Todos sus platos. Es una maravilla. Es un sabor exquisito. Es un sabor pues que nos invita a que sigamos disfrutando de cada potaje que tenemos acá. En el país tan maravilloso que nos da la gastronomía pues. Para poder preparar todo potaje que es siempre emblemático. En el equipo por ejemplo tenemos rocoto relleno. Con pastel de papa. El triple. Chicharrón de chancho. Chupe de camarón. Etcétera. Imagínense pues nombrarles cada plato pues me demoraría tiempo. Pero es una de ellas que les comento. Les menciono esos platos. Y dentro de ello está pues el adobo arequipeño. El adobo arequipeño es un plato pues súper súper delicioso. Y ahorita que ya estoy domingo en la mañana. Pues ahorita en todas partes de Arequipa. Están ya degustando todos los comensales. Su delicioso adobo. Ya sea en casa o en algún restaurante. En fin. En todas partes. Y de verdad que es muy bueno. También algo que quería mencionarles también era lo siguiente. Les comentaba en un inicio que el adobo fue creado en 1700. Quince años antes de que hubiera la fundación de Arequipa. Y la finalidad con lo que crearon este plato pues fue con la única finalidad de conservar más la carne. Les comento también que también en el anterior video que tengo ahí también les mencioné que yo preparo adobo para dos o tres días. O sea yo por ejemplo preparo y lo guardo en la nevera porque siempre queda adobo. Yo no voy a cocinar o no cocinamos cuando hacemos adobo pues este justito. Si no también siempre ponemos unos tres o cuatro carnes más de más para que por si alguien se antoja y quiera repetirlo. Pero a veces no suele suceder eso es tan contundente el adobo que se llenan con un plato. Entonces lo que queda guardo para el día siguiente o para el día anterior. Y créanme ustedes que es espectacular el sabor la verdad. Muy rico. Es más es mucho más rico que lo sientes el adobo. Lo puedes estar con su pan de tres puntas. Entonces es por eso que lo crearon este plato para preservar un poco mejor la carne. Por varios tiempos más. Y otra de las cosas que también quiero mencionarles. Pues el lugar donde se originó el adobo pues es Asequia Alta de Alto Caima. Es un lugar donde se inició el adobo. Y actualmente en la plaza de Caima pues hay variedad de lugares donde ustedes puedan gustar un delicioso adobo que también son ricos. Dicho esto queridos amigos pues espero que les sirva en algo este pequeño acotamiento. Y también pues aquellos que me escriben que me dicen que por qué no lo presento de la mejor manera. De hecho lo presentamos de esta manera y de la mejor manera. Y ese cariño llevamos en nuestro corazón. Porque los platos pues son maravillosos, espectaculares. Y esto es una de ellas que les estoy presentando. Adobo de brazuelo. El adobo también no solo viene de cogote. También pueden hacer de lomo, de brazuelo o de pierna. Dependiendo del lugar donde se encuentren también lo puedan tener. Y si en caso no la tienen pues el cogote o el lomo. También lo pueden hacer de brazuelo o pierna. Bueno queridos amigos pues algo que quería mencionarles. Y les estaba comentando que como preparamos nuestro té. Nosotros un té pues muy delicioso, muy rico y muy aromatizante. Es lo siguiente. Este es un té güiro. Este té venezuelto o empaquetado. Ustedes pueden conseguir en las especerías. Ya ustedes saben. Luego agregamos al té canela. Una raja de canela. Luego yo le agrego cedrón. Puede ser cedrón fresco o cedrón que ustedes ya tienen seco en casa. Siempre uno guarda unas hojitas. Y luego le agrego una raja de cáscara de naranja que también aromatiza muy bien nuestro delicioso té. Y luego clavitos. Unos cinco clavitos. Miren acá tengo clavitos que ustedes logran distinguir acá. Y luego le echo yo anís. Este anís estrellado. Que es también un anís que aromatiza bastante, bastante de verdad. Le da un sabor exquisito al té. Es espectacular. Miren le quiero mostrarles. Miss Chino le llamo. Pero nosotros compramos acá. Tenemos siempre ahí. Y a mí me gusta poner al técito. Miren lo que tengo acá. Echarle todo. Y vamos a. Mientras nuestro adobo termina de cocer. Vamos a ir reposando este delicioso té. Con agua recién salidito del juego. Por supuesto. Yo ya tengo acá. Y lo voy a reposar acá. Le vamos a agregar. Miren como bota el vapor. Hecho eso. Lo que hacemos es taparla. Para que. Bueno. Lo que tengo acá es una rudita. Y esa rudita se pasa meneándolo así. Por la parte. Como el adobo está tan caliente. Y está. Acabamos de apagar el juego. Va a hacer que la ruda bote un poco su sabor. Su aroma. Hecho esto ya pues lo sacamos. Porque no le podemos dejar la ruda. En realidad la ruda tiene un sabor muy intenso. Igual que el romero. Todo lo demás. Miren. Ven. Que rico. La verdad que. Tendrían que estar ustedes acá. Para sentir lo que estoy sintiendo yo. El aroma. Bueno queridos amigos. Pues en esta oportunidad. Miren. Ya. Nuestro delicioso adobo está servido. Y que quiero mostrarles. Miren. Ese es el brazuelo. Por eso es que. Se muestra esta. Parte del huesito. Ya se ve así. Mira. Lo que tengo acá. Para mostrarles es lo siguiente. Miren. Lo que van a ver. Acá tengo la tacita. Estos son los panes. Miren. De tres cachetes. Y con estos panes. Disfrutamos nosotros. Nuestro delicioso adobo. Ven. Ya tengo acá. También tengo el anizado. Ya. Para poder disfrutarla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno queridos amigos. Pues ya está nuestro delicioso adobo acá. Y vamos a degustarlo. También quería mencionarles que. Ya tengo el tecito acá. Y cuál es la forma como lo hacen el tecito acá. Es que. Una pequeña copita. O media copita de anizado. Para hacer. Nuestro té piteado. Y. Disfrutamos. Bueno. Miren el caldito. Extraordinario de verdad. Como siempre. Delicioso. Nuestro adobo. Bueno queridos amigos. Pues. Deseo de todo corazón. Que ustedes también la puedan preparar. Delicioso adobo. Y puedan ustedes compartir también. Con toda la familia. Y con todos los seres queridos también. Entonces. Sin más pediamos. Les invito a que ustedes. Se suscriban. Activar la campanita. Estamos en Facebook. Estamos en Youtube. Y todas las recetitas. Que puedan llegarles directos a ustedes. Para que puedan compartir. Y prepararla también. Y como siempre. Regálenme la manita arriba. Para que siempre sigamos compartiendo todas las recetas. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Y que Dios los bendiga. Bye. Bye.